¿Cómo va a ser el pasaje para el 1 de enero, principalmente para Maimara, considerando la charla de Mojones? Sí, así es, ya tenemos todo el operativo diagramado. Bueno, la verdad, estamos haciendo una previsión de que va a ser muy grande la cantidad de gente, así que en base a eso hemos previsto dos lugares de salida de los colectivos. Van a salir desde acá, desde la nueva terminal, servicios de viajes especiales, motivo por el cual tienen un precio diferenciado. ¿De cuánto aproximadamente? El precio de acá, desde San Salvador, de Jujuy hacia Maimara, es de 3.000 pesos. También van a salir unidades desde Perico, cuyo costo va a ser de 4.000 pesos, y también desde Humahuaca hacia Maimara, con un costo de 2.000 pesos. Todas las empresas que hagan estos viajes especiales van a tener en el parabrisa una oblea que dice Secretaría de Transporte, charla de Mojones. Van a estar debidamente identificados y van a tener también el precio en la oblea. El servicio va a arrancar a las 7 de la mañana, va a estar todo el día, y hasta el martes al mediodía, creemos aproximadamente, va a seguir este servicio. Si es necesario que se extienda, se va a extender hasta la tarde o hasta la noche, diríamos, va a estar de acuerdo a la demanda de las personas. Bien, ¿van a partir únicamente de acá, desde la nueva terminal en Capital, no desde otro sector, ni tampoco desde la terminal vieja, por ejemplo? El otro lugar del cual van a partir es la 19 de abril. Desde frente a la legislatura, también van a partir de ahí los servicios especiales hacia Maimara, con el mismo valor, por supuesto, de 3.000 pesos. ¿A partir de qué hora? 7 de la mañana también. Todo arranca a partir de las 7 de la mañana. ¿Y hasta qué hora van a enviar colectivos a Maimara? Va a estar de acuerdo a la demanda. La verdad, no quisimos poner un horario, porque hay generalmente una importante cantidad de gente que sale a la mañana, y en menor medida, durante la tarde y a la tarde-noche, vuelve a ser importante la cantidad de gente que vuelve o que sale hacia Maimara. Así que no le hemos puesto un horario definido. Sí un horario de inicio, pero no un horario de finalización. Muchas gracias.